Propietarios de gimnasios solicitan al gobierno del estado a no aplicar medidas drásticas como el cierre total de sus instalaciones durante el regreso a semáforo epidemiológico naranja. De ser así, afectarían más de 300 familias en todo Quintana Roo, que dependen de estos establecimientos. Víctor Salaya, presidente de la Asociación de Propietarios de Gimnasios de Chetumal, informó que no todos cuentan con las posibilidades económicas de trasladar sus aparatos a un lugar abierto y mucho menos invertir en carpas y vigilancia durante las noches. Y tenemos que invertir en carpas y seguir haciendo gastos y sería como querer tapar el sol con un dedo, o sea, sacamos unos equipos pero tengo abierto el negocio y eso, pues de alguna manera no tengo el baño afuera, tengo que tener abierto el negocio y siguen incrementándose los costos de operación y también, pues de alguna manera ponemos en riesgo la salud de nuestros clientes con una insolación. Nosotros seguimos pensando que pusimos un negocio y que nuestro negocio como tal debe de funcionar con las condiciones que la autoridad nos exigió en su momento para abrir. Sí estamos desesperados porque obviamente no es nada más el tema de nosotros. El tema de los gimnasios, hay gimnasios que son el sostén de una familia, la familia vive al interior del gimnasio y de ahí es su sustento económico. Y hay gimnasios que generan además empleos y esos empleos son los que están en riesgo. Explicó que sostuvo una reunión con el director de COFEPRIS en la entidad, Miguel Pino Murillo, quien se comprometió en hallar una posible solución a sus peticiones. Él nos comprometió a que el pliego petitorio que le hagamos se lo va a presentar al gobernador y así como nos permitieron abrir en el semáforo amarillo con un 50%, pues que en el semáforo naranja pudiéramos tener un 30, 40%. Y bueno, hay una solidaridad ya finalmente en el gremio comercial o empresarial de la ciudad porque ya también los restauranteros se acercaron con nosotros y así estamos ahora ya agremiados ya por la necesidad que tenemos de trabajar. De no ser favorable, el grupo de inconformes aseguró llevarían a cabo manifestaciones en coordinación con propietarios de gimnasios de todo Quintana Roo. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivisión, César Castilla.